Buenas noches, mi nombre es Santiago Vázquez y estoy con mi compañero Juan Pablo Zapata. Estamos presentando la evidencia 11. Bueno, iniciamos con el HTML y luego empieza con la estructura, siendo primero la cabeza o pestaña. Todo lo que esté entre hit y hit con slash es lo que va a ir en la pestaña. Inicias y cierras el título. Lo que pongas dentro será el título de la pestaña, en este caso evidencia 11. Después del título aparece el comando del icono en la pestaña, que es primero especificar qué es un icono, luego qué tipo de archivo se da y luego la dirección de la imagen que pondrá el icono. Luego termina con la pestaña e inicia con lo que es el cuerpo, que sería la parte principal. Primero se utiliza una etiqueta que sirve como título, que sirve como título principal de la página. Por eso solo se usa una vez, luego la otra etiqueta para colocar el título de forma cursiva y luego se cierran las dos etiquetas para que solo tome el título y nada más. Luego se usa una etiqueta para hacer un tipo de citación o algo, a algo perdón, que es el block code. Se coloca la frase y luego se cierra la etiqueta y para citar el autor de la frase se coloca, perdón, se coloca la etiqueta site. Termina de citar el autor y cierra la etiqueta. Luego de haber citado ya esto, sigue con un comando que es para insertar la imagen, que sería primero que hacer una imagen, luego source, que va a ser la dirección de donde va a sacar la imagen, y luego el ancho, que en este caso le coloque 1300 porque mi pantalla es de 1300 píxeles, y que en caso tal de que aparezca un error, que aparezca el mensaje de paisaje al infierno y aquí se cierra todo lo que es de la imagen. Luego ya todo va a ser mucha etiqueta y texto, que en este caso va a ser HR, o sea como una línea que va a servir como separador, que es como se muestra aquí. Luego coloque en forma de párrafo, que para eso está la etiqueta P, todo esto y B sirve también para resaltar las palabras en negrilla. Y luego hacer todo el texto y la I es una etiqueta para que todo lo que está dentro sea en cursiva, por ejemplo en este caso vea, do, que está en negrilla, y luego todo esto en cursiva, hasta donde yo la haya acabado. Luego coloco otro separador, IH2, que es como una especie de subtítulo, que se puede apreciar aquí. IH2, y empieza una especie de lista desordenada, que sería un ordinate list, y empieza con el I, que va iniciando, y cada vez que yo la abro y lo cierro, que sería aquí lo inicio, aquí lo cierro, y va a tomar como una parte de la lista, y luego lo abro y lo cierro, que es así, es así, como se puede apreciar aquí en la página, que aquí se abre, y aquí se cierra, luego se vuelve a abrir aquí en novelas, y se acaba aquí, y así sucesivamente. Luego H3, que va a ser con la saga de Doom, separador, y importante es que se termine, que se finalice la etiqueta de la lista no organizada. Luego el separador, y aquí inicio otro título que sería H3, que hay desde H1 hasta H6, y sería con la saga de Doom, letra cursiva, y luego acá, y lista ordenada, o sea que va a empezar a enumerar todo lo que usted le vaya colocando. Entonces sería OL, el primero Doom del 10 de diciembre, se puede ver aquí, luego el 2 de diciembre, y también se puede hacer listas dentro de listas. Entonces primero colocaría una lista ordenada, que sería primero el Doom RPG, que sería los spin-off, quedarlo acá, Doom spin-off, tan, y adentro una lista no ordenada, o sea que haya teniendo como una especie de asteriscos o puntos, donde no importa el orden, y que se puede colocar aquí, que se inicializa con un UL, y luego colocar esto, luego se da el UL, y ya que todo quedaría encerrado dentro de la lista ordenada, como se puede apreciar acá. Luego, al final, se termina la lista ordenada, y se coloca el separador, luego se colocan los links, que es de la página oficial, y la página del desarrollador. Entonces para eso se coloca, se inicializa A, luego el link de referencia, y dentro de las comillas va la dirección. La diferencia entre el de la página oficial y el de la página del desarrollador, es que el de la página del desarrollador, cuando usted le dé clic, va a aparecer en una ventana nueva, mientras que si en la página oficial, va a aparecer en la misma página, o sea que va a irse a otra página, y no que se abra en una nueva. Y los BR son saltos de página para que no quede esto junto, si colocara el BR, colocaría página oficial, y justo al lado página del desarrollador, y sería poco estético. Luego cuando ya acaba de colocar todo, cierro el cuerpo, y luego cierro el HTML. Y así es como se creó esta página. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.